Mecánicos latinos embarcar 372 en carga general, buques de la foto, container, bull carrier 45.000 toneladas. No encontramos mecánicos latinos con inglés 6 meses de contrato, los subalternos serían 9. Los fitters mecánicos 6 meses de contrato, hay antigüedades, se empieza en 1950 USD, estamos abiertos a aceptar argentinos, chilenos, panameños. Es una compañía familiar, como le gusta a Candina también, tener armadores de familia, porque pensamos que la familia de marinos también debemos estar unidos, remar juntos. Así que, por favor, aplicar ya compañía de 45.000 toneladas, aproximadamente 60 buques, diferente al anterior, que era solo para oficiales. Aquí necesitamos aproximadamente unos 10 mecánicos latinos ya. Estudiar los manuales que tenéis de inglés, like y subscribe, hondureños, guatemaltecos, cualquier nacionalidad, venezolanos y salario es en dólar. Es lo que tenemos hoy con esta crisis, los salarios de subalternos no están aumentando, los de oficiales tampoco, pero se están manteniendo en dólar, que hoy en día está bastante fuerte. Así que, por favor, necesitamos 6 e incluso si llegásemos a 12, probablemente podríamos crecer, puesto que este puesto específico, al igual que cocinero, son muy demandados mundialmente. Gracias, un saludo, mecánicos latinos, aplicar y estudiar inglés, tenéis los manuales. Un saludo, adiós.